10 con 32, fíjense esta imagen, la llaman la modelo cadáver. Sí, la llaman así por su aspecto y es un poco impresionante, la verdad. Mírenla ustedes y yo les cuento, es una modelo danesa que se llama Lululeika. Estaba justamente viendo las medidas y en la agencia que la representa no figura cuánto pesa. Se generó una gran polémica porque una revista internacional publicó la foto de esta modelo en la tapa y bueno, la gente, el público coincide en llamarla la modelo cadáver. Como ustedes ven ahí, en las redes sociales esto despertó mucha indignación. Hay gente que dice que es una chica que tiene, hay gente que dice, no lo tenemos confirmado, que es una chica modelo que tiene gravísimos problemas de desnutrición, que está pasando un momento de salud muy feo. La editora de la revista esta que publicó la foto se arrepintió y pidió disculpas por haber publicado esta fotografía en su tapa y dijo que cometió un grave error porque bueno, mostrar a esta modelo como modelo justamente de mujer... Pero fíjate que la foto de la derecha es como muchísimo más flaca que la de la izquierda. La de la derecha parece un cadáver en serio. Sí, sí, por eso la llaman así. Mide un metro setenta y ocho. No, tremendo. Tiene setenta y nueve centímetros de busto, cincuenta y nueve de cintura y ochenta y seis de cadera, pero no publican en la agencia cuánto pesa. Tienen que ir presos los dueños de la agencia que le fomentan a esta chica, esta delgadez extrema que la va a llevar seguramente a la muerte. Sí, sí, sí. No, no, no tiene nada. ¿Cuánto años tiene sin ir? No, no tengo la edad. Ahora te averiguo la edad. Una locura. No sé cuántos años tiene. La verdad que una locura. Bueno, me envían acá vecinos de la zona de Rumipal.